El cielo está en tu lado, que en el llor y no puede Así lo dispone todo, que en el llor y no puede Así lo dispone todo, que en el llor y no puede La vida tiene valor, cuando se vive bien Mis besas y desiguales son de nunca acabar La vida tiene valor, cuando se vive bien Mis besas y desiguales son de nunca acabar Y ahora sí nos despedimos, nos despedimos, ¿verdad? Nos vemos y con todos los saludos, nos vemos a todos los presentes Porque de una y otra en contra los argentinos civilistas Señor Reyes, feliz 52 aniversario, Mauricio Ale Corrales ¿Quién es una por Manuel Salón? ¡I, I! ¡Puente ahí! ¡I, I! ¡Eso! ¡Aquí es de Justine! ¡Aquí es de Justine! Por el camino de la luna Hay una cruz en madera Sobre esa cruz hay una prendida Nadie la viva que vindo por ese Por el camino de la luna Voy contendiendo tu hermosura Solo en leyendo hay un rocino de la sangre Acá que se hagan que ella prendida ¡Vamos! ¡Gazada! Hoy estamos gracias a vocales Señor Marino Villavicencios Por el camino de la luna Hay una cruz en madera Sobre esa cruz hay una prendida Nadie la duda que cuando florece ¡Por el camino de la luna ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar, sin 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 llorar!